Aquí en San Juan tenemos, digamos, el mayor cúmulo de colecciones armientinas. Hablamos de la Casa Natal, hablamos del Museo Ñeco, hablamos del Museo Franklin, hablamos de la Biblioteca Franklin, instituciones fundamentales para poner en marcha este museo. Por eso agradezco muchísimo que esté sucediendo esto aquí hoy. Es mágico porque permitimos de esta manera que las colecciones armientinas finalmente estén en un solo repositorio. No solamente para facilitarle la tarea a los investigadores, digamos, pensemos que de Sarmiento se escriben hasta 7 libros por año y se seguirán escribiendo, ¿no? Mi tesis doctoral es sobre Sarmiento. Y que está tan fragmentada la información por la diferencia de jurisdicción de estas instituciones, por las diferencias en el proceso catalográfico. Bueno, esto queremos allanarlo, queremos facilitarle la tarea a estos investigadores, queremos además facilitar el trabajo y visibilizar nuestras instituciones. Sarmiento ha sido una figura que no ha tenido mucha prensa estos últimos años y este es el momento de ponerlo de pie nuevamente y esperamos que este proyecto sirva también para ello. Así que muchísimas gracias, San Juan. El estudio de Sarmiento es fundamental para poder hablar de él. Hablar de Sarmiento sin entender a la figura y la complejidad de la figura y lo que ha hecho por este territorio a fines del siglo XIX, no podemos criticarlo. O sea, que criticarlo sin fundamento es lo que genera este odio infundado, ¿verdad? Entonces creo que nosotros, a partir de la facilitación de las colecciones a través de esta plataforma, a través de, no solamente la plataforma, esto sería el puntapié. Primero tenemos que trabajar al interno de las instituciones. Fueron varias preguntas, así que voy a tratar de no dispersarme. Primero tenemos que trabajar las instituciones para conservar esas colecciones, para luego poder documentarlas adecuadamente, luego fotografiarlas adecuadamente y luego sumarlas a esta plataforma. Queremos en una instancia sumar a otros espacios. Por ejemplo, se está trabajando con Marcela Pelanda, que actualmente está en el área de coordinación de la Universidad Ciudad y que ya tiene el nexo para todas las escuelas normales que fundó Sarmiento, donde hay colecciones armientinas también. Entonces, este trabajo de ir a cada una de las instituciones y entender la obra de Sarmiento desde otras perspectivas, con todas las aristas posibles, poniendo en juego a esta personalidad que fue compleja y que la estamos analizando de manera anacrónica. Digo, cuando uno habla de Sarmiento, lo primero que dicen es no escatime sangre de gaucho. En realidad es un contexto, como dice la historiadora Lobato, era un contexto de violencia, no era Sarmiento ajeno a su periodo. Analizarlo desde este momento, en este contexto, y poniendo nuestros valores en juego, es generar estas situaciones de odio. Entonces, hay que analizarlo a él con Alberti, hay que analizarlo a él con Mitre, hay que analizarlo a él con Hernández y ponerlos en diálogo y entender lo que estaba sucediendo. Porque criticar a Sarmiento por la crítica misma no es constructiva realmente. Primero es, bueno, prioridades, por supuesto, las instituciones que son parte de la red, que ya nos han dado el sí y con las que tenemos que trabajar fuertemente. Como dije recién, hay muchas escuelas normales con las que vamos a empezar a trabajar porque ya tenemos el nexo, pero nosotros no estamos todavía en contacto con todas las instituciones porque es muy grande el patrimonio de Sarmiento en el territorio, no solo en el territorio, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, esos serán etapas próximas. Pero primero tenemos que consolidar, digo, la página ya está funcionando en Argentina, Govar, pero necesitamos empezar a cargar las colecciones de cada institución y necesitamos visibilizarlo. Cuando tengamos eso medianamente cargado y visibilizado, empezaremos a ampliar esta red que es amplísima realmente. ¡Gracias!